Hola, hola a todos, yo soy Alejita Álvarez y me encanta saludarlos nuevamente aquí en mi canal de YouTube. Ya saben que estuve muy, pero muy perdida. Fue por causas muy, muy chéveres. Bueno, les cuento así rápidamente. Ya llegué a 60 mil seguidores en mi cuenta de Instagram. Les voy a dejar mi cuenta por aquí para que vayan y me sigan porque estoy subiendo contenido muy, muy, muy chévere. En el día de hoy les traigo un video que espero les guste mucho. Se trata de una compra que realicé en Miniso. Por aquí tengo un micrófono, entonces voy a hacerles como el unboxing de este hermoso micrófono que seguramente me va a servir no solo para mi canal de YouTube, sino para los Reels, para los TikToks y demás contenido que estoy realizando. Así que empecemos. Bueno, les cuento que el micrófono viene en dos colores, color negro y color dorado. A mí me encantó muchísimo este color. Puede ser utilizado para aplicaciones de karaoke, se puede conectar con un audífono, es pequeño, es portátil y se puede usar cada vez que uno desee. Cuando tenga alguna emergencia, por ejemplo, tenga que grabar alguna voz en off en cualquier lugar, es perfecto porque no ocupa nada de espacio. Para utilizarlo en mi celular tuve que conseguir este adaptador blanco. Bueno, aquí ya tengo listo el micrófono con el adaptador para el celular, porque pues mi celular no tiene esta entrada. Entonces esto lo conseguí aparte, pero vamos a ver qué tal se escucha. Entonces probemos. Hola, 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 ¿me escuchan bien? Hola, mucho gusto, soy Alejita Álvarez. La verdad es que el sonido mejora un montón, no se escucha tanto ruido de fondo. Yo le doy 10 de 10. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios y déjenme saber también qué otro video quisieran ver aquí en mi canal de YouTube. Les mando un besito y nos vemos en el próximo.